La Guardia Civil, en el transcurso de la operación Pinaza, desarrollada en Tenerife, ha desmantelado una importante organización de narcotráfico, deteniendo a 17 personas. Durante la investigación de la operación Chalupa, los agentes detectaron otra importante red criminal que mantenía contacto con algunos de los detenidos en esa operación. Por ello, se inició la operación Pinaza. Durante el control a esta red, se detuvo a diversos integrantes, interviniendo 956 kilos de hachís. El pasado mes de noviembre, se llevó a cabo la fase final de explotación, deteniendo a 11 españoles y a los dos cabecillas de la Organización de Nacionalidad Marroquí. Los agentes incautaron 1.000 kilos de hachís, una pistola, 20.000 euros, documentación, procediendo igualmente al bloqueo de cuentas bancarias, así como de varios coches y embarcaciones. Asimismo, se solicitaron diversas órdenes internacionales de detención contra los exportadores de los estupefacientes desde Marruecos.